Let's go Ojo, capítulo 5 Completadísimo Vamos al capítulo 6 Ojo pues, solamente me acabo el juego en este stream Porque va bastante rápido, eh Vamos a aprender las nuevas Habilidades Todo cuesta 100, eh, todo es más caro que antes Vamos a aprender esta Uy, que caro es todo en esta vida 200, 200 200, 200 Vale, pues Yo creo que así está bien Luego subiremos más Mira, 5625 de vida Jeje Vale, vamos a Aquí, a por el Omni Cañón Let's go Bueno ¿Estás mirando así? Por favor Bueno, ¿podré ahora con estos o seguiré sin poder con ellos? Vale, creo que me quitan menos que antes, pero... ¡Joder! Pero... Vale, vamos a probar... Si me deja este payaso... ¡Vamos a ver! ¡Gamba Knife! ¡Me lo ha esquivado! ¡Hijo de puta! ¡Qué asco, tío! ¡Es que no me dejan levantarme! ¡No puedo esquivarlo porque no me dejan levantarme! ¿Has tenido suficiente, perra? ¡Vamos! ¡Rum! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estamos? Vale, ya tengo poder para vencer a este... ¡Plano de luz de la muerte! ¡Ojo! Eso lo quiero ver... Tiene pinta de ser... Ah, que es un plano, no es... Vale... Voy a... Voy a ver si puedo hacérmelo... No creo, pero por si acaso... Muy bien, tú también muy bien... Toma, un OnlyWally para ti... Aquí estamos ya... En el último stream... De... Hasta que vuelva... En 2020... A ver si puedo acabar en el One Piece... ¡Ah, no están aquí! Pues no puedo hacérmelo... Pues no... ¿Me marca aquí por donde están o no? No... Pues no... Pues no están... Bueno, espero que acabo de derrotar unos paunés... ¡Guapo! Lo sé... Me lo dicen siempre... ¡Capa! Muchas gracias... Hugo... Un besito para ti... ¡Ah, sí que han spawneado! ¡No! Qué pesado, tío... ¡Gamma Knife! ¡Toma! ¡Qué hostia! ¡Ah, pues ha madurado mucho menos que antes, eh! ¡Hombre! ¡Ya soy un experto! ¡Ah, mira! Aquí está... ¡Uso! En Instagram... En Instagram... En la historia yo decía que pesados... Son poniendo letras de las canciones... Pero luego las pongo yo... XD, xd, xd... ¡Jejeje! Todo listo... Todo listo... Narizu... ¡Listo! Frankie... Ya está arriba... También me preocupa Rull... Pero ese lugar está repleto de marines... ¡Prepárate bien! Y si necesitas algo, avísame... ¡Claro! Vale... Vamos a ver... Si puedo fabricar... El plano ese que acabo de ver... Así que puedo, vale... Vamos a vender primero los que no hacen falta... Estos, por ejemplo... Vale... Les vamos a ver... A ver qué tienen por aquí... Puedo hacerme el nudo de la muerte... Que es así guay... Y pendiente de la muerte... ¡Ojo! También está muy guay... Voy a hacerme el primero el nudo de la muerte... Vale... Y ahora no me puedo hacer nada más... Porque me lo he gastado todo... Nudo de la valentía... A ver... Si... Ah... Nudo de la valentía... Vale... Tengo este que me da... Este me da... Pues el de la... Por el nudo de la valentía... Nudo por nudo... Y vamos a desmontar el otro... Vale... Es que me falta gema grande para este... Y entre dragón... Vale... 6.000 de vida ahora, eh... Vale, estoy muy bien ahora mismo ¿Viste el R1 2019 hispano? Acabo de verlo en directo reaccionando a él en directo Me voy a ponerme ya en marcha Al empezar el stream, he jugado un ratito Me han dicho que reaccionase a él en directo Que no lo había visto Y he reaccionado a él en directo Y tal Y ahora ya he estado jugando Así que lo acabo de ver Hola Trafi Buenas, ¿tienes información sobre el paradero de Raul? Los marines dicen que está en la base norte En lugar de la grulla amarilla ¿En la base norte? Lo siento, robot, necesito que mantengas a los marines aquí Y diles a su marido de paja y a los demás que hagan lo mismo Voy, ten cuidado Vale Tengo que ir hasta aquí Let's go Por cierto, aquí tengo todos los cofres ya Ah no, hay un cofre nuevo Hay un cofre nuevo Que me mira desnuda Creo que tenemos que pegarlos Madre mía, tengo que gastar todo mi poder para vencer a uno de estos Toma, 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 toma Yo quiero de piedras Yo quiero de pedruscos Toma, toma por culo Me dispara ese desde ahí arriba Madre mía Aún hay más por aquí Inyección Soto Tacto 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 Yamma, nice Toma Todo limpito de gente Vamos a seguir ¿Cómo se te abrazaba en el stream Avatars? Creo que es exclamación Abrazar Sin mal, no recuerdo ¡Hala! Que le he dado al palo Sin corazón ¡Uf! Un paz y vista Adiós, adiós, adiós Ah, vale, sí, así es Hostia, que me pegan A ver Gamma Nice Toma, el Gamma Nice Quita un montón de vida Omega G Que es lol Muchas gracias por ese follow Bienvenido al stream Y espero que te lo pases muy bien por aquí Y que no me mate Ah, lo ha esquivado Madre mía, cuánta Cuánta vida tiene el pacifista ¡Hala! Me he quedado por allá Mi tesoro, si lo queréis, es vuestro Buscadlo y reiros Es que tengo una jade de saber lo que es Es que cada vez meten más jade Me llamo Hugo Por si no lo sabe Así que se lo pone ahí No lo sé Para Noche Vieja Sí, sí, queda poquito Yo mañana ya me voy Oh Dios, más pacifistas ¡Hala! ¿Ese es Crocodile? ¿O me lo parece eso a mí? Tengo miedo Crocodile Por fin Alguien con quien hablar Tus subordinados se fueron Y tú te quedaste atrás Almirante ¿Cómo que Almirante? Ahí está atrás el Garlow Traedlos a él Y a Crocodile No tengo nada más que deciros O sea, ¿Cara Crocodile me va a ayudar? ¿O tengo que cuchar contra él? ¿O qué va a pasar? Espera Tengo una teoría que es 99% probable Que sea correcta Y es que Joy Boy dejó un mensaje Para que otra persona Hiciera lo que él no pudo Y cuando Roger lo vio Se rió Porque sabía que no le quedaba Mucho tiempo de vida Eso le da sentido A que diera mensaje al mundo Y Luffy acabara con ver Una tarea Tiene que ser esto Puede ser Dios, cuánta gente Lluvia de piedrecitas A ver Vamos a acabar primero con los Si puedo Con los francotiradores Tío, que me están poniendo aquí Malditos Uy No No me queda poder Adiós A tu corazón ¿Dónde estoy? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Solo queda el pacifista Y el crocodile Desato ¡Papra Hasta あar Hostia, se lo ha cargado El crocodile Let's go Han desaparecido Las piedras dina no están aquí, tú sabes dónde están, ¿verdad? ¿Por qué hoy intercambiamos la ubicación de nuestros tesoros? ¿Tesoros? ¿No estás buscando el crío que estaba contigo en Ciudad Zafiro? No está aquí, los marines lo trasladaron Si vas a hacer un trato, será mejor que te des prisa Si descubren que las piedras dina no están en la isla flotante, no durará ni cinco minutos Las piedras dina están en la prisión del cielo ¿En la prisión del cielo? Ah, vale ¿No vas a ir? Gracias a una idiota que armó un buen escándalo, ahora está más protegida que Impel Down No pienso entrar ahí sin un plan, ni que fuese un inconsciente Quiero ver en la cara a ese idiota El criajo está en la base sur, pero está muy bien protegida Ten cuidado que no te capturen Era la base sur, el guard de la grulla Ruhat Ok Vamos a troncar toda la vueltecita ¿Qué? Me voy a por agua, ¿quieres tú? No Me voy a por agua, la banda No Me voy a por agua, no No Muchas gracias Me voy a por agua ¿Qué? Me voy a por... Buah, este ataque me encanta, eh Se los carga todos de... De una Let's go Ah, perdón No te he leído, Hugo Perdóname Eh, un día en un examen decía ¿Qué pasaría si los árboles no hiciesen La fotosíntesis? Es fácil Pero una compañera puso que no tendríamos Nos tendríamos que mudar a otro planeta Joder Joder, qué bestia Perdón, Hugo, que no lo había visto No sé por qué Lo había visto ¿Qué? 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 Trabajar No te debería Trabajar ¿Qué? 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 Pues ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, lo esquivo! ¡Oh, no ha llegado hasta él! ¡Fuck! ¡Oh, no ha llegado! Ay, mira, sí que hay peña aquí, chaval. Mierda. Uf, ya está. Ojo. ¿Kizaru? ¿Ese es Kizaru? ¿Has encontrado las piedras, Dina? No, señor, pero tenemos indicios prometedores. No sirves para nada, supongo que tendré que buscarlas yo. ¿Qué hacemos con el chico? Que el oficial se encargue del crío. Igual puede redimirse después de todos los problemas que ha causado. Creía que estaba cerca de Rul. No puedo dejar que me atrape. ¿Qué hago? Trafi, ¿me oyes? Los marines de aquí abajo se han calmado. ¿Necesitas que te eche una mano? Quizá Ruz está aquí. No puedo dejar que me vea. ¿Me ayudas? Claro, yo seré tus ojos. ¿What? Si no quieres que te pille, concéntrate al máximo. No quiero. ¿Es Kizarugada? Así aman a pelear. ¿Miera? Me, 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 me. Me, 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 me. Me, si me. Hay un cofre aquí que quiero coger ¿Se va a mover o no? No, entonces este cofre no lo puedo coger en esta misión, tengo que volver después No, 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 no ¿Me ha visto en serio? Ah, ya está, buen trabajo, bien Has conseguido pasar por Kizaru sin que te detecte, gracias Nico Traffy, ¿neces algo más? No hace falta, te debo una sombra de paja No te preocupes, para eso están los amigos Aliados En fin, a por ellos Traffy Let's go Vale, ahora quiero ir a por el cofre que me dejaron Vale, ahora quiero ir a por el cofre que me dejaron Plano de botas a la muerte Vale, let's go Vamos a matar a estos 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 Let's go Let's go Vale, estoy ahí ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Parece que eres igual que el dientes de tu padre Cuando encontramos las piedras Cuando encontramos las piedras te encerraremos Lo vendrá a por mí antes de que eso pase ¿Crees que un piata se preocupa por alguien que no sea él? Estás loco Traffragar Low te ha usado y se ha librado de ti No hay más Se ha librado de ti No hay más Low no es así Sí, es grosero Mal hablado Y su cara de gruñón oculta sus verdaderes intenciones Pero me ha salvado muchas veces Y ha ayudado a Jen y a los vecinos Te has dejado engañar por los piratas Eres tan tonto como tu padre No vuelvas a faltarle el respeto a mi padre ¿De verdad crees que tu padre no es culpable de sus delitos? Eres un auténtico idiota Ríete de lo que quieras Ya no sé ni que es real y que no Pero sí sé una cosa Creo en mi padre Rune Lo Bien dicho, Rune Pero deja de hablar de mí como si fuera un santo Eres un piata Pero uno de los buenos, ¿verdad? Deja de ponerme de los nervios Otra vez aquí Y ese empeño por estar siempre en medio Eres tú el que está en medio Eres muy sexy Lo sé, totality ¿Qué? No, no quiero Cómo atrás Inyección Inyección Panfleto Panfleto Rumpapanfleto Rumpapanfleto Qué hostia No, no quiero Muchas gracias Piedrecitas para todos Panfleto Panfleto Dios Gamma knife Gamma knife Let's go Arreglao Lo Rápido ¿Qué? De tal pauta la astilla Lo de las piedras Dina De la isla flotante Toda la mentira, ¿verdad? Como estáis juntos Os llevaré conmigo Vamos a sentarnos en una celda A hablar de las piedras Dina Oh, qué guapo No podemos acercarnos Si veo una forma de pillarlo Por sorpresa Por sorpresa, ¿eh? Ya lo tengo ¿Te acuerdas de aquella vez? Cuando me caí aquí Lo Voy para allá Deténlo por mí ¿Qué? Este niño es un temerario Vamos a reventar este Panfleto No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo acercarme a él con tanta gente. Nada, no puedo pegar contra él porque tengo que quedarme aquí. La idea es que luche contra esto, se supone. ¿Esto en extremo? Tienes que hacer tiempo porque cuando vas hacia Kizaru se tepea. Físicamente no puedes dedotarle porque se tepea cuando vas a por él. Tienes que quedarte luchando contra los marines pequeñitos y hacer tiempo. ¡Sorpresa! ¡Samples! ¡Gamma Knife! ¡Qué guapo! ¡Y tu sonrisa de superioridad, Kizaru! ¡Toma! ¡Ahora te toca escalar a ti! ¡Ahora sí que peló contra él! ¡Si deja de huir claro! Porque es un pringao que no deja de huir. ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Hamos! ¡Ahora sí que medí! ¡Hamos! Que hostia medía. Madre mía, que hostias mete el Kizaru. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya he jugado y ganado la ranker Debo de estar perdiendo Mi toque Te dije que estás perdido ¿Qué? No sé si te has desentrado O te has confiado, pero has perdido A tomar por culo Esta vez lo has conseguido Lo has conseguido Te faltan más ellos en este street ¿Qué tal, Mason? ¿Cómo estamos? Bienvenido Por cierto, hoy No ha habido capítulo de One Piece del anime A lo mejor es porque Es Vacaciones Y lo dejan para el Domingo que viene No, vale, vale Es que lo busqué esta mañana y digo No está Es que en estas fechas no suele haber Quizá lo caerá ante las pernas de Sanji A ver cómo consigue Sanji igualar la velocidad de la luz Quizá Lo has conseguido, luego Lo hemos conseguido Era tu plan Parece que ir tras tu mapa Si, desde luego Entonces vas a dejar el mundo de la cartografía No, volveré a dibujarlo Pero no por mi padre Esta vez lo haré por mí Y por mi sueño Cuando acabe con esta isla Me iré a otra para cartografiarla Y así, algún día Me convertiré en el mayor aventurero del mundo No suena mal Es mi Luffy cuando encuentro a One Piece Y la carne Total No vuelvas a tirarlo por ahí Gracias Gracias Eres el mejor Lo De acuerdo Listo Impresionante Has ayudado Aunque haya sido poco ¿Y qué hago ahora con este mapa? Si se queda en la isla Alguien podría acabar mal otra vez ¡Eh! Si lo quieres escupear Ven a por él ¿Qué? ¡Vale! Me convertiré en el mejor aventurero del mundo Y volveré a por él Tardarás unos cuantos años Menos de lo que te imaginas ¿Te imaginas que al final Seguro en la tripulación de Lo Estoy deseando que llegue ese día Raul Espera y verás Lo Oye, pues esto es el capítulo 6 Y tiene pinta De final, ¿eh? O sea, que eso de que había otros capítulos Borja Me ha se engañado un poco, ¿eh? Deja vu ¿Cuándo te quedas de juego? Pues Ya está Cero Borja me ha engañado Me dijo que eran 8 capítulos como el de Zoro Y son 6 como el de Sabo Yo digo Joder Veo esto como muy el final No me caben aquí dos capítulos más Y efectivamente Lo dije la suerte Eres un hijo de puta Qué gran final Ya ves Me he emocionado Pero nos queda Hacer misiones secundarias Luego desbloqueado Amanecer intrépido Let's go Se han creado Se han creado datos de partida Completada Con habilidades Equipamiento y objetos del low Cargados para iniciar esa aventura Desde el capítulo 5 El trato O sea, que en el capítulo 6 Lo podemos repetir siempre que queramos Chicos Por si no habéis tenido bastante Ahora, ¿qué hago si no hay más? Pues... La secundaria Las secundarias Las intentamos la última vez Pero no pudimos hacerlas Porque éramos muy noves Ahora Somos más fuertes Que nunca Mason A ti yo te la he enseñado Mira qué bonita Es La regalidad De papá noel Mira ¿Cuándo es la delicia de roger? Para después De año nuevo Mira ¿Qué pone ahí? Mason ¿Puedes leer esto? Mira por la espalda No sé si se ve ¿Se ve? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Qué cosa más bonita Me ha traído papá noel Espero Ver a roger a jugar Para ir a Wario 4 ¿Sabes qué he pensado? Precioso Ya lo sé, misa ¿Sabes qué he pensado, Borja? Que ¿Qué van a hacer Para la próxima película De One Piece Si la última Ya ha sido tan espectacular? No pueden hacer nada más espectacular Pues he pensado Que la próxima película de One Piece Que de hecho La próxima es La número 15 Y eso no es un número Cualquiera Es un número que marca Un antes y un después El número 15 Entonces el 15 Tiene que hacer algo grande Pero como van a hacer algo grande Siendo la 14 La película tan grande Que ha sido Pues he pensado Que la 15 Podría ser La única película Canon 100% Canon De One Piece Y que sea Una película De Roger Desde que nace Hasta que muere Dos horitas De Roger Desde su nacimiento Hasta su muerte Estaría muy guapo Ya eres el undiestro Y muy muy higuara Ya es Estaría guapísimo Chaval O sea Eso sí que sería Un peliculón Desde que nace Hasta que muere La vida de Roger En dos horas Soñales gratis A que no A que estaría guapísimo Habilidades Vale Vamos a ver Que aprendemos Uff Que caro Que caro es todo Vale Estamos pelados ya De De Estaría increíble Y en tres Es algo que veremos En el manga Seguro A ver Yo creo que Es decir El pasado O sea De flashback Quedará O nada O un capítulo Porque ya han llegado El Outtale Y simplemente Le queda Devolver a Oden A Wano Y luego Entregarse A la marina Y ser ejecutado En Lockdown No le queda nada El flashback Entonces O le queda un capítulo O ninguno En plan de Como ya sabes Lo que va a pasar Después del Outtale Te dicen Pues mira Esto es lo que pasó Y ya continúa A Wano O lo hacen Y solo quedas de capítulo Porque eso ya No da para más Entonces De Roger Es que lo van a enseñar Nada más Creo yo Por eso Molaría un montón Que ahora dije Que se venga Vamos a hacer una Una peliculita Ahí toda fresca Y ya está Otro capítulo Puede ser En el siguiente Puede ser que sea Un texto de narrador Diciendo Y después Roger Llevo a Oden A Wano Y se dejó atrapar Por la marina Para ser ejecutado En Lockdown Y luego ya que continúe En el tercer acto En el tercer acto Por donde lo dejaron O un capítulo Contando lo que acabo de decir Pero es que tampoco Da para un capítulo entero Entonces a lo mejor Ya al final del capítulo Ya te devuelven a Wano O algo así Por eso no creo que lo muestren Pero molaría mucho Una película Desde que Roger nace Hasta que muere Está muy guay Puto Paggy con su enfermedad Tiene la misma enfermedad Que uso La enfermedad de Roger Es Si no encuentro One Piece Me muero Aunque Roger nombró Al One Piece One Piece Después de encontrarlo Dijo Uy pues voy a llamar A esto One Piece Al igual que llamó A la isla Love Tale Me dio una teoría Súper rara De que se juntarían Todos los mares Y se creara Pero si es el que te conté yo Borja Esa teoría es la que te conté yo Que es la teoría De la voluntad heredada Porque aún tiene que volver A Wano Y la reunión con Sirohige Me parece que esa reunión Fue en Wano Otra reunión Dices de Roger con Sirohige No sé Yo me vi un vídeo Bueno pero Te la conté yo Antes de que te viese ese vídeo Te lo expliqué Que me acuerdo Que te lo expliqué A ver De la página web De Pirate King Que me he leído Muchas teorías Y la que más me gustó Que es de hace años Fue esa Muchas teorías De que es el One Piece Y lo de que es el One Piece Está relacionado Con lo que dices tú De los mares Y que se formen los blue Vale Vamos a intentar La secundaria A ver si podemos Que no lo creo Porque son muy complejos O sea No creo poder hacer En la máxima dificultad O sea En la De cinco estrellas Vaya En Marineford Cuando habla con Sirohige Que le cuenta La historia de los D ¿Qué? ¿Qué? Poco empieces un mensaje Ya Pero escúchame Cuando Roger ¿Te refieres? Roger con Sirohige Mason La isla La isla En la que hablan Roger y Sirohige No le dan nombre A la isla Es una isla cualquiera Creo Porque en Marineford Nunca se han encontrado Roger y Sirohige No entiendo Lo que me quieres decir A ver Otra vez Estos pesados Estos pesados Oh, estoy pesado. Por cierto, el último Rothporn Eglif posiblemente tenga la Barba Negra o esté en la isa natal de Newgate. Pues no lo sé. En el momento solo se sabe que uno lo tiene Big Mom, que uno lo tiene Kaido y que uno está en Zou. El cuarto no lo sé. Pero de hecho, Roger, cuando los minks le dijeron que tenían un Rothporn Eglif, Roger dijo, es el último que me falta. Entonces, Roger ya tenía el que robó Kaido, el que robó a Big Mom y tenía el que no se sabe dónde está. Entonces, le faltaba solo de los minks. Se lo dio Barba Blanca, el otro. Pues puede ser que esté en la isa natal de Barba Blanca o puede ser que Barba Negra se lo haya robado. No sé. En Marineford, antes de la muerte de Shirohige, hay un flashback con Roger bebiendo sake y ahí le cuentan el significado de los D. Tío, se buguea al subir a islas, no sube del todo y se cae. Tengo que volver a tirarme en esto. Claro, eso puede ser en cualquier isla. Esa conversación es antes o después de que sea el rey de los piratas. Vamos a ver, vamos a hacer esto. Tío, es que le doy cañón, se buguea, te chocas contra la isla y te caes, tío. No hace bien el salto. Tío, por favor, gracias. Muchas gracias. Vale, tengo que ir aquí. Después, claramente. Es que no me acuerdo muy bien de la conversación que tienen. Aquí hay una misión de esas. Menos mal que me matan. Y aquí está la otra. Vale. Vale, vamos a ver si ahora podemos hacer algo contra esas. Porque antes me han destrozado. Y si no me tocara farmear habilidades a full. Es que mira. Me destrozan. No puedo. Es decir, aguanto más que la otra vez que lo probé. Qué hostia. de verdad no le he dado en serio joder que poco le quito que poco le quito se cayó gamba knife en serio no que falso tío en serio me ha parado a gamba knife con un cohete de esos de mierda tengo tiempo cargando es que la vida que tiene es ridícula tío o sea la vida que le quito también ahora sí que le he pegado bien vale bien ves tres estrellas me lo paso pero por poco esa isla creo que fue guano y que se vea en el flashback pues no sé tu doctora ya formó parte de mí gracias vuelve pronto vale vale vamos a probar la otra misión wow esta creo que era de sigilo esta no me ha gustado nada creo o no era de sigilo no me acuerdo a ver ya haré ya haré ya haré ya haré es que para hacer esto en toda en 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 espérate un segundo eh tengo que hacer esto sin que me vean totalitito esto es una mierda hacer esto sin que me vean en verdad un poco igual la isla en la que tengan esta conversación bueno no sé lo que lo que le quedará no sé si enseñarán también algo de sangx y de baggy lo dejarán ahí por ejemplo no han enseñado el momento en el que roger le entrega el sombrero a sangx eso no lo han enseñado eso no lo han enseñado es que no sé que poner totalitito no tío me ve en serio por la espalda si estaba por la espalda ah esta no 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 hay una habilidad para que no te detecten nada pues hasta que no la desbloqueo no voy a poder hacer esto pon tu pack en el momento eso pero se lo guardan para la película de roger claro eso si existe esa película que a lo mejor osea que decir yo he dicho ojalá existe esa película pero si no si alfiando la osea si no la hacen en ese momento no se va a ver nunca ves tengo que aprender esta habilidad al máximo al máximo no tengo puntos así que ya lo haré ya me sacaré 100% esto fuera de stream pero es que es verdad vemos como mira vemos como sangx se lo da a luffy pero no vemos como roger se lo da a luffy osea a sangx perdón ni tampoco vemos como lo consigue roger desde el principio bueno voy a dejar por aquí el world seeker y ya se supone que esta siempre porque se supone que es el ultimo DLC ah y ah ah ¡Suscríbete!